Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Velázquez, soy estudiante de Negocios Internacionales de la UAS y estoy en los momentos de tomar un examen de Financias Internacionales en la Universidad de Quebec. Estoy aquí con otros dos compañeros, también de la UAS, y hemos llegado gracias al programa de CAMEXUS. Y bueno, en este pequeño video vamos a tratar de contar un poco sobre nuestras aventuras. El programa CAMEXUS lo iniciamos en UAS, en Tiempo de Tijuana. Posteriormente estuvimos unos semestres en San Diego State, y de ahí Canadá fue la siguiente aventura. Daniel, Carlos, Luis y yo decidimos partir hacia Canadá en un Volvo 1993. El camino fue largo, y bueno, aquí está un poco el resultado de nuestras aventuras. Y estamos en vivo desde el centro de Los Ángeles, afuera de Starbucks. Sí, no, es París, estamos tomando café, pero no. Ok, deja de decir payasadas, ducho. Sí, pero ahora nada más es nos acanderar la visa, y estamos esperando a que sea la hora de ir a recoger el pasaporte. Sí, ya. Este es el primer paso de nuestra aventura. Eh, güey, adventure, adventure, putain. ¿Recuerdan el video de hace unas horas, donde estábamos celebrando y que nos habían dado la visa? Pues no. Bueno, espero que la próxima vez que nos vemos, ya tengamos ahora sí la visa. Buenas tardes, aquí estamos ya, por fin, a 3.35 de la tarde, no tan tarde como podríamos haber pensado. Aquí viene el buen Carlos. Es más tarde de lo que hemos pensado. Bueno, más tarde de lo que hemos pensado. Ahí viene Daniel comiendo sus tamales, siempre. Y el señor Huicho manejando. ¿Qué tal, señores? Escuchando la música. Un año, un año lejos de casa, un millón de años para mí. Ok. Sí, sí. Y aquí vamos, ¿verdad? Nuestros amigos de todo es ferido del fondo, sí. ¡Hija! Ok, esperemos llegar pronto. Tengo visa. No tengo visa. Casi no te nota. Sí, pero si te veo, ¿no? Muy poco. A ver, vamos a darle un paro aquí al compadre. Ahí te ves bien. ¿Qué tal, hijos? ¿Qué? Sí, eso dice. ¿Qué llamamos? Para allá. Y no para allá. Para allá no, ¿eh? Para allá. Para allá. Estamos pasando los ángeles. O sea, bastante. ¿Dónde está el pingüino? En la puerta, en la puerta. Acá viene Lucas. ¿Qué trajiste el pingüino? ¡Woo! ¡Yeah, baby! Ok, ya. Nos encontramos en Las Vegas, señores y señores. ¿Qué hotel es ese? ¿Qué hotel es ese? Ay, no tengo voz ya. Ah, el Hotel de Mandalay Bay. Sí, son hoteles que no son de renombre, pues, que no me hacen... Este viaje ha sido muy bueno. Es como los pescitos que se van acostumbrando al clima. Ya estamos a menos... A menos un grado. Vámonos. Estamos brindando. Yo quiero salir en el video. Eric, ya. Tenemos la cara de cansados. Han sido cansados. Pero estamos contentos de empezar con el pie derecho. Ya se peinó Carlos, miren. Claro. Melenaca. Rey león. Luchón. No, no, yo no. No, sí. Yo. Muy bien, estamos a punto de salir. Ya recuperé un poco la voz. Aquí está Mr. Wicho tratando de poner la bicicleta. Pero no tiene muchas capacidades para hacerlo. Y está batallando, como podemos ver. ¿Cómo dormiste, Wicho? Como un ángel. Como un ángel. ¿Todo bien, Daniel? Todo bien, muy bien. Ni el viajero pierde el estilo, Daniel. ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Ah! Está siendo frío. ¡Mein! ¡Peace, meinte! ¡We need a sound track here, my friend! Hola Hola Estamos en el chatea Es el rey, ya sabes Es la princesa Y Daniel No, no, es la princesa también Ahora puede ser el duc ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? Bueno, es la entrada en el paradiso Aquí tenemos los chicos Increíble ¿Puedo ir a ver? Eric, ¿tienes miedo? Tengo miedo, Lucho Tengo miedo Vamos a consumir en estas condiciones ¿Qué te pones, güey? La madre No se ve nada No se ve nada No meo, güey Tengo miedo, Eric Tengo miedo Tengo miedo No se ve nada Todos los chicos No se ve nada Ok, conmensa Muy bien, cabro Ok, muy cabro ¿Tú? No hay palabras porque tiene la boca llena, puro frijol, una emprijolada, vean, están atacando el centro de la mesa, con salsa, mucha salsa, ¿dónde está la salsa? Ahí está la salsa verde. Bueno, me han tomado una foto, no entiendo por qué. Mira, él come, él come. Soy el único que nos está comiendo, nos está acabando la comida. ¡Mamá! ¡Mamá! A lo largo de los meses que ya llevamos acá, hemos aprendido a valorar muchas cosas, como el clima, la comida, la familia, los amigos y tantas cosas que nos hacen falta. Pero el balance es positivo. Hemos tenido la oportunidad de conocer y viajar y ver tantas cosas diferentes, como los animales, la flora, la alimentación de aquí. Y, bueno, hemos tenido la oportunidad de estudiar y de trabajar a un nivel distinto en otra cultura, con otro idioma, con otra forma de pensar. Hemos viajado, conocido lugares exóticos, gente interesante y, en fin, hemos realmente crecido en este tiempo. No sabemos qué nos espera el día de mañana. Y, bueno, claro, nadie puede predecir el futuro. Pero si de algo estamos seguros es de que las experiencias y las vivencias que, a lo largo de estos meses hemos acumulado, nos darán una perspectiva diferente de la vida. Y no me gustaría terminar este video sin agradecer a toda la gente que ha ocupado algún lugar importante en este proceso de nuestro crecimiento. No quisiera decir nombres por miedo a omitir algunos, pero nuestros maestros, nuestros tutores, amigos, familia y, bueno, toda la gente que de una u otra forma nos marcó para poder llegar aquí y seguir hacia adelante con éxito. Y, bueno, gracias a todos ustedes, de parte mía, de parte de Luis y de parte de Daniel. Bueno, eso fue un poco de lo que hemos vivido hasta el momento. Y, nada, ahora tengo que regresar a seguir estudiando. Bye.